¡Hola! ¿Cómo estás? Para los que no me conocen, mi nombre es María y subo un nuevo vídeo todos los jueves. Hoy vamos a preparar un postre fácil y delicioso. Este postre se prepara en un restaurante de comida mexicana aquí en Puerto Rico. Es bien fácil. Hoy vamos a preparar crustos. Para preparar los crustos necesitamos plantillas para burritos. En este caso yo estoy utilizando la plantilla grande, pero puedes utilizar la plantilla que prefieras. También necesitamos azúcar, canela, un cortador de pizza y las bolsitas de plástico para sándwiches. Eso es todo lo que necesitamos para preparar los crustos. Comenzamos picando la plantilla de burrito con el cortador de pizza. Picamos la plantilla en tiritas. Así vamos picándola, ¿verdad? Poco a poco. Las tiritas no pueden quedar muy anchas, ¿ves? Tienen que quedar así finitas. Hasta cubrirla toda la plantilla. Este postre, como les dije, es bien fácil y bien delicioso. Ya cortamos las tiritas. Mira cómo quedaron las tiritas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocarlas así en grupitos, ¿verdad? Colocamos en grupitos las tiritas para cortarlas en cuadritos. Y vamos a cortar aquí en cuadritos cada vez. Mira las tiritas, miren. Así. Así cortamos todas las tiritas en cuadritos. Y hasta completarlo. Aquí ya tenemos, aquí ya tenemos los cuadritos. Miren los cuadritos. Lo que vamos a hacer ahora es que los vamos a echar a freír en aceite a fuego moderado por unos segundos nada más. Porque es hasta que doren. Ya se están friendo los cuadritos de las plantillas de burritos. Recuerda que solamente es por unos segundos hasta que los cuadritos estén doraditos. Comenzamos a freír esta primera porción para después continuar con los demás cuadritos. Ya se fríeron los cuadritos. Recuerda que los cuadritos se fríen a fuego moderado solamente por unos segundos hasta que doren. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar estos cuadritos en la bolsita plástica que te enseñé al principio. Vamos a echar los cuadritos en la bolsita para sándwich. Ya echamos aquí los cuadritos fritos de la plantilla de burritos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una mezcla de azúcar granulada, media taza con media cucharadita de canela. Vamos a hacer esta mezcla en un recipiente aparte. Y va a quedar así. Veja que ya yo tengo una preparada. Esta mezcla la vamos a echar aquí dentro de la bolsa a los cuadritos y la vamos a echar completita. La echamos aquí completa. Cerramos la bolsita. Y entonces ahora vamos a menear. Ahora vamos a menear hasta que se mezclen bien. Y aquí están los deliciosos crustos. Este es un postre fácil y rápido de preparar. Ideal para tus fiestas. Y si vas a salir de paseo, lo puedes llevar en la misma bolsita que lo preparamos para compartir con tus amigos. Recuerda compartir este video, darle manitas arriba, dejarme tus comentarios, suscribirte a mi canal Lady Maria 51 y pasar por mi página de Facebook Lady Maria 51. Nos vemos en el próximo video. Bye.